Me encontré con una chapa que estaba buena Le pego a su cintura pero que buena Ella tiene un meñadito que me venena No sé por qué será, será su caminar Salga, tiene bella pero es salga Tiene algo que es muy muy salga Tu cintura la peneja hasta el carro Un domingo en la noche cuando sale a vacilar Me contaba con mi panda y me la pude encontrar Enseguida me invitó a su casa a vacilar Me dijo que esta noche la mamá pasa genial Se le sube la presión y a su cama me ha invitado Mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo Mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo que ya llegó, el rum y la frontera de la cerveza que no queda fuera... financial que no queda fuera saca bella mételo, sácalo mételo, sácalo mételo, sácalo, mételo sácalo mételo mételo, sácalo, mételo mételo, sácalo ichando mételo sácalo, mételo mételo algo que eres muy, muy sadica, tu cintura la menea sadica, jodones. Ven, 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 te quiero someter, ven, ven, la noche está enterita, ven, yo sé que tú eres sadica del cien por cien, y esta noche voy contigo, pero ese rollo de castigo, yo sé que tú eres conmigo, y dice a tu amiguita que no hay nada conmigo, así que toma, pa' que sienta que yo soy, toma, dale aguanta la presión, toma, soy tu manipulador, toma, se acabó. Yo papi, yo soy el Johnny, el number one de la salsa show, Johnny Jairo, potencia récord, oye, un saludo ahí para Nookichok, corazón melodía papi, MSR, de parte de DJ Johnny. Tony Jairo, dale, mételo, sácalo, metelo, sácalo, metelo, sácalo, metelo, sácalo, metelo. Mételo, sácalo, metelo Mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo Mételo Gracias.